Con el petrismo en el poder, cada cosa que sucede es peor que la anterior y hoy en Colombia lo que tenemos es miedo, temor, zozobra, incertidumbre por las recientes afirmaciones de Irene Vélez, la nueva ministra de Minas y Energía designada por Petro, que para muchos pareciera que el país quedó con dos ministras de Medio Ambiente, porque esta, al igual que Susana Muhammad en la cartera de ambiente, no tiene, así como ella no tenía ningún tipo de expertise en materia ambiental, no tenía ningún título que la avalara en la materia ambiental, pues la señora Irene Vélez no tiene ningún título, es filósofa que la avale, que le da autoridad y sustento y criterio en el Ministerio de Minas y Energía. Es un activista, un activista ambientalista de las radicales y que lo único que ha hecho es activismo con las comunidades indígenas y afro, pero nada de fondo con el tema energético, ni siquiera con los temas que son los retos de matriz energética en Colombia. Una desconexión total, pero esto marca ya lo que será y lo que es el circo de Gustavo Petro y el peligro en el cual está Colombia. Pues vamos a escuchar esas afirmaciones y realizar algunos comentarios de hacia dónde va el país, porque la debacle, al parecer, es inminente. Así que escuchemos a la ministra. En esa transición hacia las energías alternativas, usar nuestras reservas de aquellas contratos que ya existen es la prioridad. Y lo que quiero sí dejar muy claro es que no vamos a generar nuevos contratos de exploración y explotación si habiendo superado esas reservas de gas. Bueno, no más contratos, no más exploración, no más explotación. Esto en términos económicos significa no llegan petrodólares a Colombia, no llega inversión a Colombia, por ende aumento del precio del dólar. Por eso la ANDI, Corfi colombiana y otros advierten que en los próximos años el dólar podría llegar incluso a duplicarse 7000, 8000 y hasta 9000 pesos, porque Colombia no solo dejará de explorar y de explotar nuestros recursos, sino vamos a tener que importar energía de otros países. Aumentando el costo de vida, aumentando la factura del gas hasta 3 y 5 veces, en suma, perjudicando toda la economía nacional. Así que esto no es así de sencillo. Se pierden recursos que entran para inversión social a través de todo el ámbito minero energético. Entonces, ¿de quién vamos a depender? Es decir, ¿vamos a ser como los europeos que dependen de los rusos y que ahorita están en peligro porque llega el invierno y no tienen cómo calentar sus hogares? Pues lo de Colombia es todavía peor. La propuesta de Irene Vélez es que conectemos, ¿cierto? Ese tubo del que habló Juan Manuel Galán, que lo pongamos a funcionar y que vivamos, que compremos gas y petróleo venezolano, o sea, que le demos oxígeno a la dictadura. Que dependamos de la dictadura, que perdamos nuestra soberanía energética y a la postre nuestra soberanía nacional. Aumento del precio de los alimentos, aumento del precio del gas, el petróleo y sus derivados. ¿Dónde va a parar el país? Escúchenlo, porque todos los petristas decían, eso es mentira, eso son noticias falsas, Juan Manuel Galán está mintiendo porque esto es desde la campaña, ¿no? Pues ella misma lo va a afirmar acá. Que nos explican que esas siete u ocho años aún necesitáramos una, llenar nuestra matriz energética, ¿se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela? Pues ya lo tienen. Que Venezuela saque petróleo, saque gas, venda gas, pero Colombia no. Colombia no lo puede hacer, Colombia les va a comprar. Colombia va a depender de una dictadura. Esto es como si los europeos estuvieran dependiendo de petróleo africano o algo por el estilo. A eso nos va a conducir, y ya está marcando la tendencia Gustavo Petro. Dependencia total de la tiranía venezolana. ¿Y los colombianos qué? ¿Y la soberanía nacional qué? ¿Y pensar en el bienestar de todo el país qué? Eso para ellos no les importa. Son, literalmente, vende patria. Pero esto ya lo advertía Juan Manuel Galán en época electoral. Él se reunió con el equipo de Petro para ver si se unía con Petro o Rodolfo Hernández, y le dijeron la verdad. Y Juan Manuel Galán dijo, no, pues yo me voy con Rodolfo Hernández. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, Colombia, que las emisiones mundiales de CO2, en el caso colombiano, solo se representa el 0,6% y negarnos el derecho al desarrollo, el derecho al progreso, el derecho a nuestra soberanía energética. ¿Dónde vamos a parar, repito, con este circo que hoy está gobernando el país? Petro no se pronunció sobre este tema, pero escuchemos qué fue lo que dijo Juan Manuel Galán. Él cree que el abastecimiento estratégico energético del país debe depender de Venezuela. 8 de junio lo comentó en Twitter y esto fue replicado en muchos medios. Esto, pues obviamente, no es sensato, por eso no pudo tener ninguna alianza con Petro. Y Colombia, pues no puede depender de ningún país, pero menos de Venezuela. ¿Qué países están detrás de Venezuela, no? Allí también hay que hablarlo, desfinanciación de los programas sociales, los programas de subsidio para los más pobres, adulto mayor, ¿cierto? Madres, cabezas de familia, etcétera, pues viene de los recursos petroleros. Aunque luego los petristas intentaron desmentirlo, pues Juan Manuel Galán se ratificó en que Petro quiere importar petróleo de Venezuela y pues desmiente el supuesto de que no, que eso fue porque no le dieron cargos a Galán y él se enojó, no. Esa es la realidad y es lo que estamos viendo hoy, repito, con la ministra Irene Vélez. Es absurdo que Colombia, con una matriz energética de las más limpias del mundo, se someta a la miseria sin derecho al desarrollo, sin absolutamente nada. Y cerremos con esto. Pues Irene Vélez, repito, sería la segunda ministra de Medio Ambiente. Con esta movida lo que Petro busca es desincentivar el petróleo y la minería y decirle al país que eso va en serio. Y aquí pues tenemos a esta ministra. Esta ministra, además, ojo con esto, es cuota de Francia Márquez. ¿Recuerdan el texto ese de ciencia, de minciencia, que yo les comentaba, el de las ridiculeces de la ciencia hegemónica, patriarcal, capitalista? Esta señora Irene escribió parte de ese texto, está en ese texto. Ahora, ¿qué ocurre? Que el señor Hildebrando Vélez, que es cercano al movimiento de Francia Márquez, soy porque somos, es el padre de la ministra Vélez. Entonces, que Francia Márquez la quería meter a minciencia, no se pudo, y ahorita Francia Márquez la metió en el Ministerio de Minas y Energía. Así que, como se ha dicho, si el señor Carlos Rosero, candidato de Márquez al Senado, es la mano derecha, pues Hildebrando es la izquierda, y por eso el nombramiento de su hija. Nepotismo, amiguismo, una persona que no tiene las capacidades técnicas para una cartera que es técnica, sino, pues, un activista. Aquí, pues, no se necesitan títulos profesionales de nada. Aquí basta con que uno sea activista y ya. O sea, aquí no hay que estudiar Derechos Humanos, ni tener un posgrado en Derechos Humanos. Usted dice que es activista de Derechos Humanos y automáticamente sabe Derechos Humanos. Y lo mismo en el caso del Medio Ambiente, pues, ¿para qué estudiar una ingeniería en Medio Ambiente, una ingeniería en Petróleos, para qué estudiar algo, incluso una especialización en Derecho Ambiental? Nah, nada de eso. Yo me vuelvo activista ambientalista y ya con eso me meten en un cargo, en un alto cargo como estos, a pesar, repito, de no tener la expertise para poder llevarlo adelante, ¿no? Lo más ridículo de todo esto es que la propia transición energética únicamente puede financiarse si continuamos con el gas y con el petróleo, sino no hay los recursos para hacerlo. Por otro lado, pues, las preocupaciones son evidentes. No tiene la expertise, no es del sector, no genera confianza en todo el campo energético, minero energético, en fin. Normalmente, el Ministerio de Minas le hace contrapeso al Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, el país quedó con dos ministras de Medio Ambiente, vale decir ninguna con los conocimientos en la materia, ¿no? Porque Minas Ambiente, la hippie de Susana Muhammad, si no me equivoco, politóloga, entonces tampoco tenía nada, no tiene nada que hacer en este ministerio. Y yo creo y espero que este gobierno poco a poco se vaya cayendo a pedazos, porque si no lo que se va a caer a pedazos es el país, ¿no? Y en este caso, bueno, no se cumplen los objetivos de abastecimiento, los objetivos de soberanía energética y de lo que realmente necesita Colombia para los próximos años. Colombia no puede quedar en una situación suicida como la de los países europeos, que vale mencionar. Se demostró que Rusia financiaba campañas antifracking en Europa y entonces con esas campañas antifracking esta gente dejó de producir energía y terminó comprándosela a los rusos. Que no se haga muy raro y estoy seguro que en Colombia muchos de estos movimientos verdes están siendo financiados a nivel geopolítico y geoestratégico por potencias mundiales con la excusa del ambientalismo para negarnos el derecho al desarrollo, para someternos, para impedir que nos industrialicemos y mantenernos, repito, en la miseria y en niveles de desarrollo preindustrial, en la miseria y en la pobreza, para que así, pues nos puedan controlar todavía más fácil. Recuerden compartir este video, difundir en todas las redes sociales, Facebook, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, apoyar, si pueden hacerlo por acá a través de mi Neki o David Plata o de una forma muy sencilla y desde tan solo 2 dólares al mes en mi cuenta de Patreon. Así que vayan allá, suscríbanse, un abrazo a todos, dejen su me gusta y difundan el video.